En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el careto y otros pocos Pero los tiempos traen tiempo y ahora el barucho es famoso No más porque lo metieron De lado de la contrabara llega la cuadra R Llevando los colores amarillo y negro En su careta y en su mantilla La cuadra R en la sombra, en la contrabara Color verde en su careta En su mantilla, color verde, contornos en negro Cuando la portada de ranch presenta a la rispa por el lado de la ara Doscientas veinte negras Deists ¡Guys! 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 ¡Faja! 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 ¿Quién quiere faja? ¡Faja! ¿Quién quiere faja? ¡Faja! 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 Viaje, es el médico también, ¿dónde va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!